Las cosas tienen un lugar muy importante y sobre todo, no tanto la representación de estas cosas, sino cómo estas cosas, una vez representadas, se desplazan hacia ideas y conceptos que tienen que ver, pues que son del orden poético y también del orden político. Entonces, a partir de esta idea de las lágrimas de las cosas, estas cosas que pueden llorar por tristeza o que pueden llorar por alegría, pero que siempre lloran a partir de los que los miran, que somos nosotros, los seres humanos, me pareció que las cosas podían hablar de una manera transversal, de una manera tangencial, la vida de los hombres y de las mujeres. Esta doble mirada, la mirada que yo hago sobre algo que alguien ha decidido, que me da esta especie de complicidad, esta especie de estatus de Goya, que es interesante para esta exposición. Gracias. 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 Gracias.